¿Qué tal amigos? Encantado de volver a veros, de volver a motivaros a cuidaros un poquito. Hoy quiero hablaros de un producto muy de montaña. Quiero hablaros del rey de la vitamina C, del rey de la montaña, del escaramujo o rosal silvestre. Ese pequeño fruto rojo que nos encontramos cuando vamos de excursión y que en muchas ocasiones le hemos visto también en primavera, que es una rosa muy bonita, pequeñita, silvestre, pues vamos a hablar de sus innumerables beneficios para nuestra salud. El escaramujo es el campeón de la vitamina C, aparte de la acerola y algunos un otro alimento un poco más exótico, más extraño. En general el escaramujo es una de las mayores fuentes de vitamina C. Lleva entre 600 y 800 miligramos por 100. O sea, es fantástico su composición en vitamina C. Aparte de vitamina C, también tiene vitamina B1, vitamina B2, vitamina E, vitamina B, contiene flavonoides, carotenos, es maravilloso. Tiene azúcares presentes, naturales en su producto, tiene ácidos orgánicos con sus propiedades, tiene pectina, que es una fibra muy saludable para el intestino y sales minerales, tiene diferentes minerales. Pero ¿para qué utilizar el escaramujo? Pues el escaramujo se utiliza como tonificante. Es muy interesante cuando estéis agotados, el agotamiento físico, la astenia o una convalescencia después de una intervención quirúrgica de una enfermedad larga. Es un gran antiagotamiento, es muy bueno para tonificar el organismo, el escaramujo. Es además inmunoestimulante, estimula nuestras defensas, ideal para gripes, resfriados, infecciones. Es un producto muy bueno que lo podemos aliar junto con otros, como el própolis o la quinácea, como luego veremos. Luego además es diurético y es depurativo. Es un producto muy bueno para el invierno, es antidiarreico y también muy bueno para la gastroenteritis, sobre todo la raíz de esa planta y las hojas. Y es un producto muy adecuado para la conjuntivitis o para la blefaritis, sobre todo las flores, se hace una decocción de esas flores y el agua de esas flores se aplica para la conjuntivitis de los ojos o la blefaritis. Es de una gran utilidad. No es muy recomendable usar las semillas cuando las comamos. Es importante separar esas semillas, ya que es un fruto con muchísimas semillas. Hay que retirarlas, es recomendable retirarlas, porque trituradas, si se llegan a masticar o a triturar, lleva una sustancia tóxica que no es muy recomendable consumirla. Hay gente que lo recolecta y hace mermelada, hace una especie de cocción del fruto, lo pasa por un colador para que no haya semillas y hace mermelada de escaramujo. La verdad es que hay que tener mucho tiempo y paciencia para hacer esa mermelada, que es muy interesante, pero ya hay preparados, ya hay extractos, ya hay cápsulas, ya hay alimentos que llevan enriquecido con escaramujo, vitamina C. Y en Granobita tenemos el escaramujo así, junto con el propóleo, la quinacea y la vitamina C que lleva el escaramujo. Tenemos este gran preparado, Propolis Complex, para combatir la gripe, los resfriados y para subir nuestras defensas en cualquier momento del año. Así que no hay excusa, refuerza tus defensas, defiéndete de las agresiones externas y ten mucha salud. ¡Gracias!